Hola, yo... Lo curioso es que esta vez muchos de estos libros tenía tantas ganas de tenerlos y de leerlos que por fin los tengo en mis manos y estoy muy feliz. Son libros muy diferentes, de temáticas variadas, algunos de ellos han ganado premios, otros han sido recomendados por personalidades como Will Gates, otros los leeré en mis clubes de lectura y hay unos que los mandé a traer de Inglaterra. Me tocó esperar varios meses para tenerlos en mis manos, así que nada, empecemos de una vez. El primero del que les voy a hablar es uno muy especial y es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibulé. Este libro se lo hice comprar a mi novia en la feria del libro de Medellín el año pasado por varias razones. Una de ellas es porque me lo habían recomendado mucho y sabía que a ella le iba a gustar y le gustó y la otra porque quería que ella lo comprara para que me lo prestara porque ella lo había elegido como lectura de mi club de lectura. Este es el primer libro de esta autora de Moldavia pero desde que salió ha ganado varios premios literarios y de libreros en Europa, además que a los lectores que son el mayor juez les ha gustado muchísimo. Esta es una narración cruel, abrupta, inflexible sobre un pintor, Alexi, que tiene una relación problemática con su madre. El problema es que resulta que ella va a morir y a él le toca acompañarla en sus últimos días. Y ahí es donde este libro refleja lo complejas, dolorosas, pero hermosas también que pueden llegar a ser las relaciones humanas, sobre todo con nuestros padres. Como ya les dije, este es el libro que leeremos en el club de lectura en junio, así que si te interesa leerlo conmigo y con una comunidad internacional de apasionados lectores, acá les dejo el enlace también en la descripción para que se unan, hay tiempo hasta el lunes 30 de mayo. Y hablando de libros de El CLE, el siguiente es un libro que pedí expresamente a la editorial Planeta porque quiero, y ya lo puse como lectura, de mi club el próximo octubre y es El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Este es un libro que se mueve entre el ensayo y la ficción y nos habla desde la experiencia personal de la autora, pero también desde anécdotas fabulosas de grandes artistas sobre cómo la genialidad y la locura tienen vínculos muy cercanos. A partir de la neurociencia y en la pluma de esta gran escritora española, podremos entender cómo funciona la creatividad en la búsqueda del sentido de la vida a través del arte. Una locura del libro, definitivamente. Desde ya pueden inscribirse a este club y a cualquiera de los del próximo semestre, pero realmente les sugiero que se unan a este porque el libro promete muchísimo y además creo que hay grandes probabilidades de que podamos tener de invitada a Rosa Montero en el club. No sé, no está confirmado, no vayan a inscribirse solo por eso, pero tengo un pálpito, tengo una corazonada como la tuve cuando tuvimos de invitada a Irene Vallejo en el club. Por cierto, les voy a dar la interesante conversación que tuvimos con ella acá. Y el siguiente libro es uno del que no sabía nada, pero me llamó mucho la atención. También se lo pedí a Planeta y es El arte de llevar la contraria de Todd Kashtam. Es un libro en el que el autor nos enseña cómo vencer la presión social y apostar por nuestras ideas. Lo pedí porque tanto tiempo en esto de las redes sociales me ha demostrado que es más fácil seguir la manada o lo que todo el mundo opina si uno no quiere ser criticado, incluso sabiendo a veces que las ideas que se comparten a veces no son las correctas. Seamos sinceros, a muchos de nosotros nos da miedo expresar nuestras opiniones por miedo al rechazo, al ridículo o porque tenemos inseguridades. Pero si algo está claro es que son las ideas nuevas y revolucionarias las que tienen el poder de cambiar el mundo. Según dice la contraportada del libro, Todd Kashtam, profesor en psicología, se ha propuesto que perdamos ese recelo a expresar nuestra opinión personal, sea en la esfera pública o en una reunión de trabajo, y lo hace con ejemplos concretos y herramientas prácticas que yo quiero conocer cuando lea este libro. Así que, bueno, ahí está, si les interesa a ustedes también este tema. Y los siguientes dos libros que vienen tienen algo en común, dos cosas. Uno, ambos ganaban el premio Pulitzer y dos, fueron recomendados por Bill Gates. El primero es Bajo un cielo blanco de Elizabeth Colbert, que no ganó el premio Pulitzer, pero la autora sí lo ganó por otro libro, y es la lectura conjunta del mes de junio. Este es un ensayo sobre cómo los humanos estamos creando la naturaleza del futuro, explorando algunas iniciativas que pretenden revertir los profundos daños que le hemos hecho al medio ambiente. Entre esas está el invento de unos cristales que están creando unos científicos para enfriar la tierra, y que podría cambiar el color del cielo de azul a blanco. De ahí viene el título del libro, así que si les interesa y quieren leerlo conmigo en las lecturas conjuntas, les voy a dejar las instrucciones de cómo inscribirse totalmente gratis en la descripción. Y el segundo libro que fue recomendado por Bill Gates y ganó un Pulitzer es la novela El clamor de los bosques de Richard Powers. Lo interesante de esta novela es que es protagonizada por árboles. No precisamente los árboles que caminan y hablan como los del Señor de los Anillos, sino que aquí hay varios personajes que terminan unidos y sus vidas salvadas por la acción de los árboles. Es una novela hermosa sobre el vínculo entre la naturaleza y el humano que cada vez parece que disolvemos más. Voy a aprovechar este libro para contarles una estrategia que tengo, y es que cada vez que voy a la librería de mi ciudad, voy con mi celular tomándole fotos a los libros que me interesa leer, y así sé que los puedo encontrar allí y no tengo que comprarlos, porque es que, ustedes saben, uno va a una librería y se antoja de libros y termina gastando un montón de plata. Eso es lo mismo que le pasa a uno en una biblioteca, lo bueno es que en la biblioteca pues uno no termina endeudado. Así que esa es mi estrategia, úsenla, a mí me ha servido bastante, pónganla en práctica. Pero bueno, este libro lo había visto hace muchos meses en la librería de mi ciudad, y había tomado foto y dije, este lo quiero leer, y me llegó. Me lo mandó ADN, Alianza de Novelas, una nueva editorial que entró al país de la mano de Larousse, con una propuesta literaria muy buena, sobre todo de novela negra. Así que estoy muy feliz, le atinaron a todo lo que me mandaron, y también estoy muy expectante por los títulos que vendrán con esta nueva editorial en el país. Y los siguientes dos libros sí que son especiales, y esperé muchísimo para por fin tenerlos en mis manos, porque los mandé a traer de una editorial de Inglaterra, y tardaron mes y medio en llegar a mi casa. Se trata de una obra escrita en español y traducida en inglés, y los diarios de traducción del traductor que la tradujo. Se trata de Never Did The Fire, de Diamela Eltit, traducida por Daniel Hahn, y cuyo título en español es Jamás El Fuego Nunca. Diamela Eltit es una escritora chilena muy interesante, y de hecho en marzo leímos mano de obra en las lecturas conjuntas, y a mí me encantó. Pero grandes amigos lectores me han dicho que Jamás El Fuego Nunca es su mejor obra, así que cuando me enteré de que Charco Press tenía la traducción en inglés, y que además su traductor había hecho unos diarios donde registraba su proceso de traducción, me interesó muchísimo. Y yo estoy muy feliz con esta compra porque quiero hacer un experimento muy interesante, y es que me quiero comprar la obra en español, leérmela, y después leerla en inglés junto con los diarios para ver qué decisiones de traducción tomó el autor, y por qué las tomó también. ¡Ah! Yo no sé, me encanta que se le esté dando visibilidad a la traducción, este proceso tan hermoso y a la vez tan difícil que es pasar un texto de literario de un idioma a otro. Ustedes saben que yo estoy de traducción, así que este es un tema que me interesa muchísimo, y el que ya he empezado a hablar en el canal en videos como estos. Así que si a ustedes les interesa hablar de literatura y otros temas relacionados con los libros, suscríbanse al canal acá, y además cuéntenme qué libros van a leer ustedes en junio. Si se les antoja leer conmigo este libro, les dejo también acá el enlace de descripción al Club de Lectura Estante, y abajo en la descripción el de las lecturas conjuntas. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, ¡buena lectura! ¡Chau!